¿Estás atrapado en un trabajo mal pagado? ¿Tienes un título y estás desocupado? ¿O no estás mejor que aquellos sin título? Quizás trabajas por cuenta propia y sigues cambiando tu tiempo por dinero y no estás progresando. Tú necesitas un ingreso residual pasivo. ¿Cuando miras al futuro te entristece tus finanzas? ¿Podrás ahorrar suficiente para jubilarte y vivir cómodo? Tú necesitas un ingreso residual pasivo. ¿Qué es un ingreso residual pasivo? Significa hacer el trabajo una vez y ganar cada mes por siempre. Incluso un pequeño residual pasivo como 500 dólares al mes puede cambiar tu vida. ¿Cómo te gustaría crear un residual pasivo que te permita retirarte en solo 90 días? Así es, 90 días para ganar tanto como ganas hoy o más. Y cuando el trabajo esté terminado, te jubilas. ¿Deseas mejorar tu vida, tener una mejor casa, automóvil o vacaciones? Tú necesitas un ingreso residual pasivo. Dinero que seguirá llegando de forma consistente y segura, sin tener que seguir trabajando para ello. No, no tienes que vender para crear un ingreso residual pasivo. Tampoco hablo de mercadeo multinivel, donde formas una pirámide y solo te beneficia si estás entre los primeros. Algunas personas inteligentes y con visión se proyectaron hacia el futuro y ¿sabes qué vieron? Dinero digital. Todos usaban sus celulares para pagar por todo. Es conveniente y seguro. Incluso los gobiernos del mundo dejaron de imprimir dinero en papel. Esto es lo que vieron estas personas en el futuro. ¿Quieres hacerte rico? Simplemente colócate enfrente de una tendencia potente que ya está sucediendo y capitalízalo. En el 2016, una visionaria criptomoneda fue creada y ahora millones de personas y comerciantes la usan en todo el mundo legalmente. La SS, Agencia Reguladora de Estados Unidos, investigó y no pudo desafiar su posición privada de moneda legal. Esta moneda está aquí para quedarse. ¿Crees en el concepto ver para creer? Buscamos personas como tú para entregar regalos en esta criptomoneda. Para que lo comprueben, no se requiere vender. Entregues o regalos que representan miles de dólares a quienes más fueras. Eventualmente todos usaremos esta moneda de todas maneras. No necesitas vender un regalo porque es un regalo. Emitido directamente de su creador hasta el afortunado receptor. Ayuda a las personas a crear su cuenta. Y la administración de esta moneda pone automáticamente el equivalente de miles de dólares en su billetera digital. Y tú recibes un pago de mediano por cada regalo que des. Mientras más regalos entregas, más crece tu salario de ciudad mes a mes. Tus ganancias se pagan en cualquier moneda fiduciaria del mundo, como pesos, dólares, euros o la moneda que usas. Esto te permitirá pagar tus facturas mensuales con tus ganancias residuales que creaste al dar este generoso regalo. ¿Quieres ganar lo suficiente para retirarte 90 días? ¿Estás listo para aprender? Tienes un super programa de capacitación para pasar estos regalos de manera rápida y efectiva. Vuelve a la persona que te presentó esta oportunidad para saber cuántos regalos necesitas entregar. Y determinar que una es un residual pasivo suficiente para retirarte a tu vida soñada. Muchos han repartido 10 regalos al día. Todos se lo agradecerán por el resto de sus vidas. ¿Empezamos hoy?